Compañeras y compañeros que están en este foro sobre mercado eléctrico, que es uno de los temas de interés nacional. Queremos reconocer al senador Isidro Pedraza, Alejandro Encinas y a toda la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, que tuvieron a bien abrir este foro en el marco de un tema que es relevante para la vida de nuestra nación. Y también decir que en este foro se planteó la colaboración de dos distinguidos ponentes con una trayectoria impecable, nuestro compañero Fermín Paz, que es amigo del Sindicato Mexicano de Electricistas por más de muchos años, hoy está aquí presente, no es fácil hacer un esfuerzo de 11 horas de vuelo, va a estar varios días acá y va a estar en la toma de protesta de nuestros compañeros en el sindicato el próximo lunes. Nuestro compañero Gabriel también, que ha hecho un gran esfuerzo de la Federación de Trabajadores de Argentina y que han venido a explicar sus vivencias en sus propios países, porque acá en nuestro país la información que nos dan a través del Estado, pues es la que da Televisa. Televisa también replica lo que lo TV Azteca. Y Milenio es la única información, y en toda la información, ¿qué nos dicen? Que esta reforma va a transformar a nuestro país. Que esta reforma va a generar miles de empleos. Hablaron de 500 mil empleos, no queremos tantos, nada más somos 15 mil trabajadores que estamos en la resistencia. El dinero de la Federación de Trabajadores de Argentina va a haber sostenido de un 6-7%, va a haber abundancia, van a poderse ver reflejados los dineros en los bolsillos de la población, va a bajar el costo de la electricidad, del gas, va a bajar el costo del diésel, o sea, nos va a ir abundancia, como dijeron algunos otros en frases célebres que preparémonos para administrar la abundancia. Y cuando dijeron, vamos a entrar al primer mundo, hay que vender las empresas públicas, porque necesitamos empleos, si el Estado está muy gordo, entonces hay que reducirlo para que se distribuya la venta de las empresas públicas en toda la población. Y lo último que dijeron también en el 92, con la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, dijeron que con la reforma del 92 a la ley, donde incorporaron productores independientes, autoabastecimiento, cogeneración, generación para importar, para exportar, dijeron que nos iba a ir muy bien. Y lo último, del pillo este, Felipe Calderón, que dijo que el 10 de octubre del 2009, en cadena nacional, que con la extinción de luz y fuerza del centro, iban a bajar las tarifas eléctricas, que con la extinción y el despido de 44 mil trabajadores, iba a mejorar el servicio, que con esa decisión se iban a generar miles de empleos en la zona central del país. Y también dijeron que con esa medida, la economía se iba a elevar. Y hoy estamos en crisis financiera, estamos en una recesión económica en nuestro país, que no quieren reconocer las autoridades federales, el servicio no mejoró, en la zona metropolitana se robaron todo el conductor de cobre y lo cambiaron por aluminio. Las compañías contratistas, hay por lo menos más de 70 accidentes mortales de las compañías contratistas, son crímenes industriales, y lo que hace pocos días, y que sigue replicando en cadena nacional, en tema del servicio, reinauguraron las redes subterráneas del primer cuadro de la ciudad. ¿Saben cuánto le invirtieron en el primer cuadro de la ciudad? 1.200 millones de pesos. ¿Saben cuánto costaba darle mantenimiento a la red automática, que es la mejor red automática en todo el país? La CFE no tiene una red automática como la que se construyó con los trabajadores, apenas se necesitaban 360 millones de pesos. No queremos espantar a la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica, pero si pasa esta reforma, ya no van a tener que ir a la CFE, ahora van a tener que ir a reclamarle a Iberdrola, a Unión Fenosa, a Electricité de Francia, a Mitsubishi de Japón, a Transalta de Canadá. Todas estas empresas son las que ya están generando electricidad en el país, y están en la exposición de lo que va a pasar con ese supuesto mercado eléctrico. ¿Quién fija las tarifas eléctricas? Porque nos dicen, es que las tarifas son muy altas y hay que bajarlas. La dice el gobierno, su exposición. ¿Quién fija las tarifas eléctricas en el país? Entonces, a propuesta de la CFE, las fija la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía y las avala la Cámara de Diputados. Eso es. Ahora, ¿quién va a fijar las tarifas con esta ley que están proponiendo? Pues la va a fijar la Comisión Reguladora de Energía, la va a fijar el Centro Nacional de Control de Energía, y la van a fijar a partir de cómo producen el costo del kilo o de hora las empresas privadas. Y que ya lo explicamos aquí, no va a haber cambio de la forma como se viene generando. Los estudios de aquí a 50 años, va a ser con las mismas fuentes de energía. ¿Cuáles son? Hidrocarburos. Gas, carbón, son las que van a rifar. No hay otro cambio. Y en el primer artículo de la ley le ponen ahí que las energías renovables, energías limpias, o sea, nos ponen ahí todo un cuento como si les interesara el medio ambiente. No les interesa el medio ambiente, les interesa la ganancia. Pero hay otro factor importante en todo lo que vimos de España, de lo que pasa, está pasando acá en México. Cuando estuvo Alfredo Elías Ayú, como director de la CFE, 11 años al frente, y con los gobiernos panistas, y bueno, el último de los priistas, con Cedillo, prácticamente, ¿qué hicieron? Proyectaron nuestra economía, que íbamos a tener un crecimiento de un 5, 6 o 7% sostenido, y empezaron a construir infraestructura como locos en el país. Tenemos los datos de la Auditoría Superior de la Federación, los pueden bajar. Tenemos un excedente de electricidad del 44%, en ese sentido, del mercado entre la oferta y la demanda, entonces era para que el costo de la electricidad estuviera barato. Es una mentira lo que hoy nos plantean de este mercado. Es inconstitucional, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Por qué se expropió el petróleo, compañeros? Hubo un conflicto social, hubo una huelga a los trabajadores, intervino el Estado, y vio que el petróleo, con una visión de futuro, era un área estratégica para la nación, y por eso se modifica la Constitución, para recuperar lo que se estaban llevando las multinacionales. Tal parece que ya se olvidó del país, y a partir de ahí se desarrolla la industria eléctrica, la industria petrolera en todo el país, y conjuntamente se desarrolla la industria eléctrica, porque hay que recordarles también a los legisladores que el sector eléctrico del país nace con empresas privadas. En los primeros años del siglo pasado, había más de 800 empresas eléctricas en el país. Después llegaron dos empresotas, la Mexican Lion Power Company y la Foreign Company, y empezaron a comprar las chiquitas, hicieron dos monopolios privados. Pero no invertían ellos en el desarrollo del país, no electrificaban las comunidades rurales. Por eso nace la Comisión Federal de Electricidad en 1937, para poder suministrar la energía eléctrica en todo el territorio nacional. Sin fines de lucro, dice el decreto. ¿Y qué están haciendo con las tarifas de la CFE? Están lucrando, compañeros. ¿Por qué están lucrando? Porque tiene la CFE una deuda espantosa. Que esta iniciativa debió de haber ido acompañada de un estudio de impacto financiero y económico. Yo les pregunto a los legisladores si existe el estudio de impacto financiero y económico de lo que va a representar esta reforma. No existe, no lo tiene el Senado. Eso es simplemente para poder echar para atrás esta iniciativa de ley. No nos han explicado, ya leímos en las iniciativas, ¿qué va a pasar con la deuda de Pidiregas? Y vean, no es poquito lo que se debe. Del 2000 al 2009, les hemos pagado 239 mil millones de pesos a los privados. ¿Y saben cuánto les debemos? 1.4 billones de pesos. Porque Fox y Calderón les firmaron permisos por 25 y hasta 30 años de generación eléctrica, donde dicen, el Estado te la va a comprar. Y entonces, ¿quién es el que diseñó toda estrategia? Pues han sido ellos. Y tranquilamente anda Calderón allá en Estados Unidos, cobrando una pensión por el orden de 5 millones de pesos al año. Y aquí hizo pedazos las finanzas del país. Yo creo que toda la corrupción que traen dentro de Comisión Federal de Electricidad, hay que rendir cuentas. En la pasada legislatura, recordarán, en la Cámara de Diputados se creó una comisión especial que investigara toda la corrupción de CFE. ¿Quién era el presidente de esa comisión? César Augusto Santiago. Y después fue el director jurídico de CFE y fue el que llegó y de inmediato, en una junta de gobierno, en menos de 5 cuartillas, dijeron que la CFE está en quiebra. Y en mayo todavía, del año pasado, incrementaron en 8% el costo de la electricidad en todo el país. Pero ha traído un incremento del 250% el costo de la electricidad. Y no nada más está el tema de las tarifas que presentó la Secretaría de Desarrollo Social. Hay un tema que hay que ponerlo en el centro del debate. ¿A quién se le está subsidiando la tarifa realmente? No es a los consumidores domésticos, es a los grandes consumidores, al hombre más rico del mundo, que está de moda en los medios, slim. Imagínense que un empresario de esos, su recibo de luz es deducible de impuestos. Y el costo de sus productos, también le cargan el costo del recibo de luz. O sea, por todos lados no pagan la luz. Y son los que consumen por lo menos el 75% de la generación en tolpes. Los menos son los domésticos, apenas es el 24% del consumo nacional. Por eso, bien vale la pena que estos temas se expliquen. ¿Qué va a pasar con la deuda de pidiregas de CFE y de Pemex? Que en Pemex son casi 2 billones de pesos. ¿Qué va a pasar con los pasivos laborales? Porque nada más te dicen, ah, pues cobra tu indemnización y tantana al trabajador. ¿Y lo que ahorré para mi jubilación? ¿Y lo que ahorré de mi seguro sindical? ¿Y lo que ahorré para mi vivienda? ¿Dónde está ese dinero? Pues aquí traigo, pues la iniciativa de Cedillo. Lo que están legislando es la misma iniciativa de Cedillo. La misma, compañeros. Pero aquí está la comparecencia de Luis Téllez, aquí en el Senado. Bueno, no aquí, allá. Aquí, aquí. Que nos dicen que hay que tener los sindicatos, ¿no? Y entonces, en esa comparecencia le dicen, oiga, usted va a desincorporar, va a privatizar. ¿Y los adeudos que tiene con los trabajadores? ¿Dónde están los fondos de previsión social? Y saben qué contesta Luis Téllez en la comparecencia? Dice, es que ese dinero, ese fondo hay que crearlo. Dice, una vez que se desincorpore el sector, se venda, ese dinero tiene que pasar a un fondo para poder cubrir las obligaciones con los trabajadores. Dice, porque todo el dinero, los trabajadores, lo invertimos en la infraestructura eléctrica. O sea, nuestro dinero está invertido en la infraestructura eléctrica, compañeros. Por eso nos dicen, agarren la zanahoria, todo ese dinero, 50% o el 100% del bono, váyanse, y ya sus fondos, tan, tan, nos vamos a liquidar, compañeros. ¡Claro que no! Entonces, tienen que rendir cuentas, tienen que explicarnos qué va a pasar con los pasivos laborales. No nada más de Luz y Fuerza del Centro. De Comisión Federal de Electricidad, lo que decía la senadora Padierna hace un ratito, en el último ejercicio, que ya es público, de la CFE, traen un déficit de más de 25 mil millones de pesos, y el pasivo a corto plazo apenas son 45 mil millones de pesos, pero a largo plazo son 780 mil millones de pesos en CFE para los trabajadores, lo que les deben. Y lo que les deben a los trabajadores de PEME son más de 2 billones de pesos. ¿Quién va a pagar esos recursos? Eso es lo que no han puesto en esta iniciativa. Y dicen algunos senadores, del PRI principalmente, dice, bueno, no es necesario el impacto económico y financiero en esta iniciativa. Eso le toca a la Cámara de Diputados, dice, no, aquí. Esto es inconstitucional. No puedes legislar contrario al interés de la nación. ¿Por qué se nacionalizó la industria eléctrica? Hay que dejárselos muy claros, ojalá se esté transmitiendo en el Congreso. Porque este sí es un tema de interés nacional. Hace unos días, en el Mundial de Fútbol, en todas las plazas públicas pusieron televisiones. De todo el país, sillas, espectáculos y demás, en cadena nacional. Nuestro respeto a los jugadores que fueron allá de la selección mexicana, hicieron su buen esfuerzo, compañeros. Pero este tema, que es de debate, ¿por qué no ponen pantallas en todo el país? Para que los mexicanos sepamos qué es lo que están legislando, qué es lo que va a pasar. Porque el petróleo, a partir de su expropiación, no es de los legisladores ni del gobierno. Es de todos los mexicanos. Y dice, hay que sacar más petróleo. Bueno, ¿por qué sacan el petróleo si no les corresponde? Ese les corresponde a las futuras generaciones. Pero ahí están los panistas con sus negocios dentro del sector. Ya sonografía, hoy ya le van a dar otra vez contratos. Y ya Fernando Canales Clarión y Ernesto Martes, que tienen la fibra óptica, ya van a ampliar en todo el país. Y se van a asociar con una empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos. Y tienen alianza con Televisa. Por eso celebramos que en el Senado, los próximos días, tiene que venir a comparecer el director del SAE. Para que explique cuánto está dentro del patrimonio de Luz y Fuerza del Centro. Porque revisando la ley, también para la desincorporación de CFE y de petróleos mexicanos, ponen al SAE. O sea, el SAE es un instrumento de hacienda para todos los negocios, compañeros. Para llegar y saquear y robar y llevarse y regalar. Los panistas regalaron mobiliario de Luz y Fuerza a sus municipios, panistas. Decía de la delegación Benito Juárez, también está de moda los presuntos violadores allá en Brasil. Funcionarios panistas. Y entonces el pillo también anda aquí, Javier Lozano. Y es panista. Y entonces, ¿a poco no merece que a estos se les finque responsabilidades como servidores públicos? Y es importante que antes de que vayan a otra legislación, pues lo que está atorado o atrasado, pues ¿por qué no se revisa? La Auditoría Superior de la Federación dice, hay que hacer auditorías a la CFE para ver cómo está. Dice, hay que hacer auditorías a Luz y Fuerza del Centro para ver cuáles fueron las razones por las cuales el presidente tomó la decisión de extinguir. Y si no, dice, tal vez esas mismas razones sea para extinguir a Comisión Federal y a la revendedora de energía. Ya ni es, ahora la CFE nada más va a ser un instrumento para dar las concesiones. Acotan al Estado. El presidente es el único facultado para dar las concesiones. O sea, regresamos a la época del porfiriato, que era el único que entregaba las concesiones por 50, 60, 70 años. El Congreso de la Unión Cama de Diputados y Senadores, que está en su facultad, artículo 73 de la Constitución en fracción décima, ya no tendrá esas facultades. Lo más grave es que todos los juicios ya no se van a ventilar con estas multinacionales en el país. Ahora se van a ventilar en los tribunales internacionales y saben cuándo ganan los estados. Y en qué se va a convertir en deuda todavía más. No fue suficiente el hipafo a prueba, compañeros. El Estado mexicano con 4 mil millones de dólares al banco. De ese tamaño las cosas. Nosotros lo que queremos plantearles en este tema son dos asuntos que nos parecen relevantes. Bueno, ya nos invitaron para estar en la próxima sesión. Aquí estaremos. Gracias, senadores. Aquí estaremos. Y queremos decirles que hay una iniciativa de ley que presentamos desde 12 de septiembre del 2013. Es una iniciativa ciudadana. Aquí está, la tiene ya el Senado. La hizo suya la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Se presentó con más de 250 mil firmas de usuarios. 317 mil, me corrige mi compañero. Pero este es el sentir de toda la población sobre las tarifas. ¿Qué estamos planteando? Que se deroguen todas las tarifas que implementaron porque la Doméstico de Altos Consumos ¿Saben quién la creó? Vicente Fox en el 2002 presentó una iniciativa para su reforma fiscal. Le dijeron los diputados no, no te podemos modificar fiscalmente para que tengas más dinero. Mejor creamos la tarifa doméstico de Altos Consumos y de ahí te jodes a los usuarios. Y el que consume más de 250 kilowatts ahora que se pase con un kilowatts hora el costo es de 3 pesos 50 centavos o más. Y te quedas todo el año en esa tarifa doméstico. Aunque el siguiente bimestre bajes los 250 mensuales sigues pagando la tarifa doméstico. Te quedas todo el año después te promedian los 6 bimestres y si resulta que bajaste menos de 250 ahora sí te regresan a la tarifa que estabas. O sea, son tramposos estos. Y eso lo hizo Fox con la Val del Congreso, compañeros. ¿Qué estamos planteando? Y esto nos debe de resolver el conflicto a todos los usuarios que hoy están aquí de la sierra de la montaña de Guerrero. De todas las organizaciones que están dentro de la Asamblea Nacional de Usuarios y de la Red Nacional en contra de los altos costos de las tarifas. Esta iniciativa es elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho social y humano. No puede ser considerada la electricidad como una mercancía. No puede ser que a los usuarios domésticos se dejen al baimben del mercado eléctrico. ¿Qué es lo que va a pasar? Si esto pasa. Todos los medidores que están instalando la CFE que por cierto es un solo contrato con YUSA YUSA ya hizo una alianza con General Electric esta empresa, sus medidores digitales no hay forma de saber el consumo. no hay forma preparados para que puedas activarlos con tu tarjeta de prepago. Te corten la electricidad vía remota y entonces tienes que pagar por adelantado la luz. En este mercado, el que no tenga dinero le van a cortar la luz. Por eso la iniciativa reviste un carácter importante para toda la nación. ¿Cuántos usuarios domésticos hemos calculado? Con los mismos datos de la CFE son casi 32 millones de usuarios en todo el país. ¿Cómo podemos satisfacer esta demanda de energía con todas las hidroeléctricas que el Estado tiene? Con todas las geotérmicas que el Estado tiene. Con eso alcanza. ¿Y saben a cuánto alcanza para poder llegar al recibo de luz de los compañeros de la montaña de Guerrero para que la paguen a 54 centavos el kilo wa d'ora? 54 centavos. Ya sacamos los datos con los técnicos, con los ingenieros, con nuestros financieros y nosotros le decimos a a la Secretaría de Desarrollo Social como parte de esta medida que puedan apoyar esta iniciativa sobre este tema. Y en tanto no, revertamos la reforma energética y no se beneficia a los mexicanos, entonces que impulsemos el borrón y cuenta nueva. Debo, pues sí, pero borrón y cuenta nueva y además que impulsemos que impulsemos la huelga de no pago la energía eléctrica en todo el país. Pues imagínense una casa sin luz, una escuela sin luz en la montaña, le están cortando la luz a los usuarios, le están cortando la luz a las escuelas, a los ayuntamientos, están dejando a los ayuntamientos sin luz, no hay un solo ayuntamiento que pueda tener dinero para pagar el costo del kiloguadora, se lo venden pesos el kiloguadora. Un país sin energía, porque así van a actuar los privados, pues ya lo vivimos en el país. Hacían apagones para decirle al gobierno tenemos que incrementar la tarifa porque con lo que paga no alcanza para poder dar mantenimiento o construir nueva infraestructura. Así lo hicieron en Bahagallén, California, con Enron. Tal parece que ya se olvidó qué hacía Enron. Especulaba, todo el mundo le metía las acciones, subía los costos, hacía apagones y decía, tengo que subir la electricidad y después fue uno de los grandes fraudes de los Estados Unidos. ¿Y saben quién perdió? Los accionistas. ¿Y quién eran los accionistas? Principalmente, eran pensionados de las distintas empresas. Y el director de Enron se quedó con una pensión anual de más de un millón de dólares. Y ahí está el apagón del 2004 en Nueva York. ¿Qué hicieron en Estados Unidos? Liberaron todo el sector. Se vino el apagón de Nueva York en el 2004. Ya habían concesionado la generación, la transmisión, distribución, la venta. Se estuvieron con pérdidas multimillonarias. ¿Saben qué hizo el Estado? Recuperó la generación y la transmisión. Dice, esto es estratégico y lo recupero. Que quieren invertir algunos otros países como los chinos en México y solamente nosotros. Fuimos a Canadá apenas a Montreal y le pregunto a la secretaria general Dice, afortunadamente nuestra empresa Hidroquebec dice, el 99% son energías renovables. Con pura agua generamos. Le digo, ¿y es privada o es pública? Dice, ¿es pública? ¿Y no pretenden abrirla? No, aquí está prohibido. ¿Cuántos trabajadores tienen? 25 mil. Le digo, entonces, ¿por qué en otros países están privatizando? Ella es la presidenta del Consejo Mundial de la Energía. Dice, tenemos los estudios de México de aquí a 50 años va a ser con hidrocarburos la generación. Dice, y los mexicanos vinieron a pedirnos apoyo al Consejo Mundial de Energía para que les dijéramos cómo les pusimos dos condiciones qué es lo que están haciendo. Dice, si va a haber apertura del sector, dos condiciones como gobierno tienes que cumplir. Uno, certidumbre jurídica. Por eso, modificación de la Constitución y estas leyes. Dice, si no, no invertimos. Certidumbre jurídica. Y dos, estabilidad política. No queremos marchas, no queremos protestas y queremos que todos paguen la luz para que sea negocio. Dos condiciones les pusieron. Y todavía le digo, oiga, y usted formó parte del análisis con el Consejo Mundial de Energía sobre este tema. Dice, sí, y me da pena decir que su gobierno ni siquiera sabe cómo va a ser la tasa de retorno. Tenemos que hacerle los estudios de ese tamaño, compañeros. Y esto es grave de lo que está pasando, que se está legislando, no en beneficio de los mexicanos, en beneficio de los intereses de las multinacionales. Quedarse con el, con todo el sistema de transmisión, dice, el Estado se va a quedar. No puedes calcular cuánto es el portero de enviar la energía de una planta, imagínense, del Golfo, traerlo hasta acá, cómo puedes calcular las pérdidas de la planta, lo que le vas a cobrar de porteo. Ah, pero si falla la red de transmisión o de distribución, el Estado es el que va a pagar. Las que van a generar y distribuir van a seguir ganando. El Estado es el garante. Esto no puede ser. Por eso nosotros planteamos, coincidimos con los expositores, la única forma de revertir, porque sí se puede revertir, es con la organización. Es fortaleciendo nuestras alianzas con los usuarios, con los sectores populares y campesinos, porque también para los campesinos ahí viene la expropiación de sus tierras. Si hay petróleo o hay gas, pues hay que quitársela. Y entonces va a generar un conflicto social esta iniciativa que mejoras para el país. Nosotros alertamos, somos un sindicato que va a cumplir 100 años que bueno que nos dieron la palabra porque si alguien sabe del sector eléctrico, somos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.